Este día jueves inauguró el Guagua Centro, esto es en el arbolito, qué lindo esto. Mientras más Guagua Centro, menos niños desatendidos. El objetivo es la atención integral de la niñez y la colaboración para la erradicación del trabajo infantil. Excelente labor. Veamos esta inauguración. Con mucha alegría, entre juegos y payasitos, papitos y mamitas, y sobre todo los pequeños, recibieron el Guagua Centro, el arbolito, el mismo que dará atención integral a los pequeñitos del sector de la Mariscal. Estará enfocado principalmente a la atención a nuestros niños, pero sobre todo a erradicar el trabajo infantil y a erradicar la mendicidad. Este es el Guagua Centro 101. En tres años de gestión hemos ya inaugurado 101 Guagua Centros de Desarrollo Infantil Comunitario, a través de los cuales estamos atendiendo a más de 4 mil niños de familias en condiciones de vulnerabilidad, de forma completamente gratuita. Aquí se les brinda alimentación y cuidados a más de 150 niños. Estos cuatro momentos de alimentación se basan en una dieta especializada, con proteínas, con frutas, con vegetales, con cereales, con tubérculos, precisamente para promover un adecuado desarrollo nutricional en nuestros niños. Para los padres esta es una gran ayuda. A mí me parece muy buena porque a la vez que los educan aquí reciben el alimento, el café y el almuerzo, que a veces uno por salir a trabajar no alcanzamos a darles el café y aquí lo reciben. Ahora puedo trabajar tranquila e incluso ella ya se asocia con el profesor como que fuera parte de la familia. Implementado en una casa patrimonial, este Guagua Centro permite que los niños que antes se encontraban en las calles, laborando junto a sus padres, ahora disfruten de cuidados, alimentación y educación gratuita. En Quito informó Andrea Valencia.